En este curso vamos a crear un videojuego desde cero hasta publicarlo en la Play Store. Vamos a tomar nuestras ideas de papel y las vamos a convertir en un videojuego. Mi nombre es Santiago Castaño Delgado, soy diseñador y desarrollador de videojuegos con Unity. También trabajo en la animación 2D y programo en el lenguaje C-Char. Junto con mi equipo he desarrollado y publicado múltiples videojuegos para dispositivos móviles. Videojuegos que han alcanzado más de 150 mil descargas en Play Store y App Store. He trabajado de la mano con grandes personajes como Daniel Sanperospina. ¡Hola! Soy Dani. Y no menos importante, Esperanza Gómez. ¿Les traigo una invitada muy especial? Hola chicos, ¿cómo están? Yo me voy a robar a este hombre por un momentico y después se los regreso. Más tarde ya, bien deslechadito. Pero bueno, pasemos a lo importante. Esto es todo lo que vamos a aprender en este curso. Aprenderemos sobre las diferentes fases de diseño y desarrollo de videojuegos de manera profesional. Crearemos y publicaremos nuestro videojuego pasando por todas estas fases y viendo cómo se trabaja cada una de ellas. Dominaremos Unity conociendo toda su interfaz y sus herramientas y lo haremos a través de ejemplos prácticos. Implementaremos conceptos como prefabs, crearemos animaciones y mundos 3D. Desarrollaremos nuestro primer videojuego a través de islas flotantes y lo exportaremos para computadores Windows y Mac. Después de volvernos maestros en Unity, pasamos a la fase de diseño y planeación. Formularemos todo el concepto de nuestro videojuego y lo organizaremos a través del Game Design Document, el documento más importante de la industria. Crearemos el documento de mecánicas, personajes caracterizados, conceptos de mundos y objetos. Todo con la intención de asemejarnos a un proceso real de desarrollo de videojuegos. Entonces, ya aprendimos a manejar Unity y a diseñar nuestro videojuego. Continuamos con Photoshop e Illustrator, donde primero aprenderemos a manejar los programas. Para después pasar a la creación de todas las piezas artísticas del juego. Mundos, personajes, interfaces, objetos. Iniciando con bocetos en papel hasta tener todos los assets digitalizados. Luego de tener toda la arte lista, pasamos a programar. Aquí iniciaremos con la programación desde cero y aprenderemos a echar con ejemplos gráficos. Sintaxis, variables, estructuras de control, métodos. Todo esto para que podamos programar las mecánicas del videojuego. Mecánicas como movimiento, salto, puntajes, enemigos, plataformas. Nuestro videojuego se ve muy bien ahora mismo, pero le hace falta algo, le hace falta vida. Por eso vamos a animarlo. En este módulo aplicaremos diferentes métodos de animación a nuestros personajes y objetos. Animación pose a pose, animación por partes, animación por huesos. Enfatizaremos en la animación con huesos para obtener resultados como estos. Y ya después aplicaremos sonidos gratuitos de audio library. Luego de todo esto, exportaremos nuestro videojuego para jugarlo en el celular. Ahora solamente nos hace falta publicarlo en Play Store. Pero antes de publicarlo, vamos a desarrollar una estrategia de marketing a través de tres pasos. Para acompañar el lanzamiento de nuestro videojuego. Ahora sí, tenemos todo listo. Vamos a la consola de desarrolladores de Android. Llenemos la ficha de Play Store. Y publiquemos nuestro videojuego. Y aquí tenemos nuestro resultado final. El objetivo del curso ha sido completado. Nuestro propio videojuego disponible para que cualquier persona lo descargue alrededor del mundo. Muchos de mis estudiantes ya han publicado sus videojuegos en Play Store. Aquí les dejo una muestra con los mejores. ¡Suscríbete! 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 videojuego de esta lista sea el suyo. Inscríbanse al curso más completo de diseño y desarrollo de videojuegos en Udemy. Compartan el curso con todo el mundo. Sin más que decir, los espero en el primer módulo del curso.